Dios les bendiga, mi nombre es Marta, yo soy parte del Ministerio de Huella en Español y bienvenidos a este devocional de 21 días que vamos a estar teniendo. A mí me ha tocado compartir el día 10 y a mí me ha tocado algo muy bonito que es una herramienta poderosísima que es el ayuno. En lo personal, el ayuno a mí me ha ayudado mucho, ha sido una herramienta en mi vida que me ha traído mucha liberación, me ha traído mucha fortaleza. Yo vengo de una familia disfuncional y eso a mí me ha ocasionado tener hábitos en mi vida como el murmurar, como el negativismo. Y el ayuno a mí me ha ayudado a tener fuerza de carácter, me ha ayudado mucho a poder ejercer el dominio propio en mi vida, en tomar decisiones. En cuando yo estoy lidiando con estos hábitos, con estas actitudes, me ha ayudado a poder tener el control sobre apetitos de la carne. Entonces, yo honestamente sin el ayuno no pudiera, no pudiera vencer todas estas áreas, todas estas luchas que tengo día a día. Pero el ayuno es algo que me ha fortalecido y me ha ayudado mucho. Yo quiero compartirles una escritura que está en Mateo 4, 12, 17, que dice así, dice, Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaú, junto al mar de Galilea, en la región de Sabulón y Neftalí. Así que se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Sabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que está en la oscuridad ha visto la gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Este versículo es hermoso, donde nos muestra cuando Jesús comienza su ministerio. Y nos está diciendo que Él fue a la tierra de los gentiles. Y así es Jesús, fue a llevar esa luz donde había oscuridad, donde había pecado. Y así Jesús vino a nosotros, a nuestras vidas, en ese momento de oscuridad, de tinieblas. Y trayéndonos el evangelio del arrepentimiento. ¿Y por qué este versículo lo podemos enfocar en el ayuno? Porque el ayuno aquí está demostrando el poder que trajo en la vida de Jesús. Si ustedes leen un poquito antes de este versículo que acabo de leer, en el comienzo del 4, nos habla cuando Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Entonces, Él eso lo preparó para que Él pudiera comenzar su ministerio. Y así nosotros tenemos que prepararnos en cualquier área de nuestra vida con ayuno, porque el ayuno tiene gran poder. El ayuno nos va a traer a nuestras vidas la liberación de recursos que Dios ya tiene para nosotros. Nos va a traer la revelación de nuestro propósito. Nos va también a provocar que nosotros podamos tener manifestaciones como lo que es visiones, como es sueños. Porque lo que hace el ayuno nos sensibiliza, nos sensibiliza al Espíritu Santo. Y eso permite que nosotros podamos tener una relación más cerca y poder escuchar más la voz de Dios. Entonces, yo quiero invitarlos a todos ustedes en estos días, que vamos a estar por 21 días. Vamos en el día 10, todavía nos faltan 11 días. Los quiero motivar para que ustedes sigan ayunando, para que estemos cada día más cerca de Dios y pueda el Señor cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Porque cada uno tenemos un propósito único. Y yo quiero motivarlos para que ustedes sigan en este ayuno. No se desanimen. Si por alguna razón han roto este ayuno en estos 10 días que han pasado, retómenlo. No se rindan. Sigan adelante. Yo quiero dejarlos con esta reflexión. Espero que les haya sido de utilidad, que sea de bendición para sus vidas. Y voy a cerrar con una oración, con una pequeña oración. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta herramienta tan poderosa que Tú nos has dejado, que es el ayuno. Señor, yo te pido que Tu Espíritu Santo nos sensibilice, que Tú nos traigas la revelación a cada corazón de lo que Tú tienes para cada uno, Señor. Tanto en nuestra vida personal, familiar, comunitaria, a nuestra vida como congregación, Padre. Yo te pido que este ayuno venga rompiendo yugos de iniquidad, liberando a los cautivos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo esta palabra que Tú nos has dado, Señor, y que pueda dar fruto en nuestros corazones. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.